Hola, mi nombre es Camilo Urbano, soy líder de Planación Urbana en Despacio. Despacio es un centro de investigaciones de temas de calidad de vida y desarrollamos múltiples investigaciones a lo largo de América Latina. El día de hoy quisiera recomendar es una publicación que desarrollamos con la iniciativa TUMIC, que se llama Transporte Urbano Sostenible en América Latina, Evaluaciones y Recomendaciones para la Política de Movilidad. Y en esta publicación, con varios consultores e investigadores, abordamos distintos temas sobre la movilidad sustentable, como temas de acceso al género, la movilidad como servicio, los retos y dilemas que pueden tener los sistemas de transporte público, especialmente los BRT o tipo transmilenio. Pero en esta publicación quisiera recomendar una investigación que realizamos con Daniel Oviedo, del University College of London, del Departamento de Planación Urbana, donde abordamos la accesibilidad del transporte enfocados en el caso de Bogotá. El documento se llama Acceso, Equidad y Transporte de Género. Y Daniel y yo planteamos varios puntos que son muy importantes. El primero es entender cómo los sistemas de transporte se han venido planeando y las políticas de transporte se han venido planeando bajo un falso supuesto de entender los usuarios tipo, considerando que sean siempre hombres con todas las capacidades físicas de hacerlo y con cierto acceso a bienes y servicios. Y eso plantea muchos dilemas para entender las dinámicas sociales, especialmente las dinámicas geográficas que hay en una ciudad como Bogotá. La respuesta que nosotros damos es que hay que abordar la movilidad, la planeación y el transporte de una forma distinta, diferenciada y entendiendo las dinámicas sociales y geográficas propias de una metrópole como Bogotá en América Latina. En ese mismo capítulo quisiera recomendar también un apartado que se llama ¿Por qué incluir el enfoque de género en transporte? realizado por Marina Moscoso y José Segundo López. Y en este extracto se habla de los retos de entender el acceso al género en las dinámicas de la movilidad urbana y cómo también se puede entender en la realidad de Bogotá. Entonces, entendiendo todo este documento que les recomiendo entender las dinámicas del acceso urbano, del transporte, de las dinámicas de la planeación de Bogotá y los enfoques de género, recomiendo esta lectura de este documento como algo esencial para quienes quieran entender la prevención en la ciudad, la prevención en transporte y especialmente los estudios de género en la movilidad urbana. Muchas gracias.